¡Atención! ¡Toma la junta 20! ¡Estamos ahora en persecución! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos siguiendo el cambio! ¡Vamos! 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 El percioso se dirige ante el reto. ¡Esta es la policía! ¡Está bajo el reto! ¡Esta es la policía! ¡Esta es la policía! ¡Esta es la policía! ¡Esta es la policía! ¡Esta es la policía!